su sueño más se estira ya me pegó a mí también necesitamos estirar a ver, estiren chicos estiren a ver en qué a ver parémonos para estirar ahí estamos ahorita les todavía crezco unos mil centímetros de dónde necesitamos una estiradita ¿cómo ves? ser de mi altura está bien pero crecer más es avaricia bueno, pero yo no soy tan alto muchachos, uno ochenta y cuatro ochenta y cinco no es tan alto tengo amigos de uno noventa y algo de dos metros pero sí, ahí estoy bien ya no quisiera ser más alto ya no, ya imagínense ustedes bueno y por último tenemos el short ¿verdad chicos? el short se se puede poner de varias formas a mí en lo personal me gusta de esta forma o sea, un circulito y un signo más ahí ¿verdad? pero hay otros que le ponen la V y le ponen un palito abajo ¿sí? o sea cualquiera de las dos estaría bien pero pero a mí en lo personal les vuelvo a repetir me gusta más este o sea cuando los pongo en las tablas de verdad y demás utilizo este más que este ¿verdad? pero igual los dos representan el short o sea el or excluyente o sea recordemos que está ex or entonces es or excluyente así por eso por eso es así el short eso significa y su tabla de verdad chicos P Q pues es al revés que la de la doble implicación ¿verdad? tengo esto ¿verdad? uno dos tres cuatro los hice muy grandes uno dos uno dos ¿verdad? es al revés de la doble implicación cuando los dos sean iguales va a ser falso sea falso falso es falso y verdadero y verdadero es falso por eso es excluyente o es una o es la otra pero no pueden ser ambas al mismo tiempo entonces por eso cuando son las dos falsas falso y cuando son las dos verdaderas pues también es falso y solo cuando una de las dos sea verdadero va a ser verdadero ¿sí? ¿estamos con eso chicos? sí profe yo aquí tengo mi tabla ¿tiene qué? aquí tengo mi tabla de dios ok ¿puedo borrar? sí profe yo ya copié ah bueno ok vamos a borrar todos copiaron jóvenes ya profe ok profe vamos a borrar ahí está ahí está bueno entonces pues las tablas de verdad los conectivos lógicos ¿verdad? y yo los puedo operar puedo colocar una tabla de verdad pues que tenga varios conectivos lógicos hasta todos ¿verdad? podría yo poner todos imagínense que yo les diga ok tengo esta tabla de verdad miren más sencillita para empezar tengo P y Q ¿verdad chicos? colocado con el entonces para por ejemplo R ¿verdad? una tablita así sencilla entonces si yo me doy cuenta pues yo tengo tres proposiciones ¿verdad? yo ya sé que dos a la tres ¿verdad chicos? dos a la tres ese es un ocho ¿verdad? entonces quiere decir que tiene ocho posibilidades ¿cómo empiezo con la P? profe ¿y qué pasaría si en algún momento no están en orden o pasa algo por el estilo? pues lo mismo chicos o sea de todos modos se opera de la misma manera aunque esté en desorden ¿ya? por supuesto miren si yo tengo por ejemplo P y negación de P no significa que sean dos proposiciones diferentes no son la misma ¿sí? solo es P entonces cuando de repente encuentren de que aquí hay una Q y más adelante hay otra Q no lo van a contar como una proposición ¿verdad? no lo van a contar como una proposición porque entonces estarían más solo hay que ver cuántas letras hay ¿verdad? y si se repiten tampoco se cuentan más o sea si está vuelta si está otra vez repetida no se cuenta ¿verdad chicos? ok entonces vamos a empezar con la P como son ocho tendría cuatro y cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro Q sería uno y dos ¿verdad? uno y dos uno y dos uno y dos y la R pues serían uno y uno ¿verdad chicos? cero uno cero uno le voy a poner líneas ¿para qué? porque si no nos vamos a confundir ahí ¿ok? pues ustedes es más fácil ¿verdad? porque tienen ahí en su en su cuaderno las líneas aquí para mí es un poquito más difícil ¿verdad? ok ahí estamos entonces sería cero y uno cero y uno y ahora y ahora pues voy a operar los conectivos lógicos ¿verdad? ustedes tienen saben lo que es las prioridades matemáticas ¿verdad? en primer lugar se hacen los paréntesis las llaves y los corchetes y si están mezclados se empieza por lo que está más adentro en segundo lugar se hacen las elevaciones y las raíces después se hacen las sumas y las rest perdón las multiplicaciones y las divisiones y por último las sumas y rest pues aquí en las tablas de verdad las lógicamente las los signos de agrupación como es la llave el paréntesis y el corchete ¿verdad? también tienen influencia entonces si yo voy a hacer algo lo primero va a ser lo que esté dentro de este paréntesis ¿ok? entonces ¿qué hay dentro de este paréntesis? está P y Q ¿verdad? relacionados con el conectivo lógico I ¿cuál es la tabla del conectivo lógico I? solo cuando los dos son unos me va a dar uno y todo lo demás va a ser cero entonces cero y cero me da cero cero y cero me da cero como resultado cero y uno me da cero cero y uno me da cero uno y cero me sigue dando cero uno y cero me sigue dando cero uno y uno me da uno y uno y uno me da uno ¿sí? ahora que ya tengo esta respuesta ¿sí? lo que me queda del paréntesis pues yo ya puedo operarlo con lo que me queda en R entonces para sacar este resultado este que está aquí que va a ser mi principal porque este es el resultado final tengo que agarrar este de acá que es lo que me salió del paréntesis con este de acá que sería la R de allá ¿verdad chicos? entonces vamos a operar ¿cuál es la tabla de verdad de la implicación? es de que si el primero es verdadero y el segundo es falso o sea uno y cero va a ser cero y lo contrario va a ser verdadero entonces vamos a ver cero y cero verdadero cero y uno verdadero cero y cero verdadero cero y uno verdadero cero y cero verdadero cero y uno verdadero uno y cero falso y uno y uno verdadero y con eso yo obtengo mi respuesta y esta sería la respuesta de la tabla más adelante vamos a ver que estas representaciones en tablas es el comportamiento de cualquier circuito electrónico ahí vamos a ver pero ahorita me interesa primero que hagamos bien la tabla ok y entonces esta sería mi respuesta alguna duda con las tablas de verdad chicos no 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 ok ok vamos a hacer voy a borrar voy a borrar ya copiaron voy a borrar falta un poquito ya está ya está ya está ya está ya está Ok Borremos Vamos a hacer una más Un poquito más fuerte Esa más fuerte Imagínense que tenemos Un poquito Un poquito más fuerte Un poquito más fuerte Ok ¿Cuántas proposiciones ven ahí chicos? En esa tabla de verdad Está de todo ¿Cómo? Se ve que está todo No Yo no estoy diciendo conectivos lógicos Estoy diciendo proposiciones Para saber cuántas combinaciones Voy a tener Acuérdense que hay que saber Cuántas proposiciones Hay cuatro Hay cuatro, profe No Tres Tres Solo P, Q y R ¿Va? Así es Solo tres Ajá Así es Así es Solo P, Q y R Porque las negaciones de P Y las negaciones de Q No se toman como que si fueran Como que si fueran proposiciones ¿Verdad chicos? Entonces vuelvo nuevamente a tener Dos a la tres Serían ocho ¿Verdad? Ok Acá tengo paréntesis Y corchetes Que se hace primero Los paréntesis Porque es lo que está más adentro Y aquí tengo otro paréntesis Eso significa que el resultado De toda esta gran cosa Se va a relacionar Con el resultado de esto Por medio de este de acá Significa que un O Un OR Va a ser mi respuesta final Entonces vamos a empezar Entonces Aquí está Primero vamos con P P sería Cero 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 Uno Dos Tres Cuatro ¿Verdad chicos? Serían las ocho que tengo acá Le voy a hacer Tratar de hacer las líneas Que no me salgan muy torcidas esto Vamos a ver Vamos a ver Ahí estamos Ahí estamos Aquí estamos A ver acá Y acá Ahí está Vamos con la Q Q sería Dos y dos ¿Verdad chicos? Cero y cero Y uno Y uno Y la otra sería R Que está hasta acá Sin importar Vamos a ir en orden Cero y uno Cero y uno Cero y uno Y cero y uno Ok Ahora vamos con las negaciones Esta es negación de P ¿Qué significa negación de P? Que está al revés de esta P Entonces si empezó con cuatro ceros Y cuatro unos Esta va a estar al revés Cuatro unos Y Cuatro ceros ¿Verdad? Porque es una negación Y si vamos con la Q Q está negada Q son dos ceros Y dos unos Estaría al revés Serían dos unos Y dos ceros Dos unos Y dos ceros Ok Y ahí estamos Ya completé todas Y ahora ya puedo ir viendo Mis tablas Ok Primero voy a tener que hacer Lo que está aquí adentro Del paréntesis Antes de operarlo con esto Porque el paréntesis Es lo que hay que hacer primero O perdón Como está mezclado Con unos corchetes Lo que está más adentro ¿Qué conectivo lógico es este? El O Entonces El O ¿Verdad chicos? ¿Cuál es la tabla de verdad del O? Está bien fácil Si uno de ellos es uno Es uno De lo contrario Pues siempre es cero Entonces cero y cero Me da cero Cero y cero me da cero Cero y uno me da un uno Cero y uno me da un uno Uno y cero me da un uno Uno y cero me da un uno Uno y uno me da uno Y uno y uno me da uno Ok Esa es la respuesta del paréntesis Está relacionada con negación de P Con la doble implicación Entonces tengo que agarrar Este resultado que tengo acá Contra este resultado Para obtener el resultado total del corchete O sea que sería este de acá Esta sería la respuesta del corchete Ok ¿Cuál es la tabla de verdad de la doble implicación chicos? Si ambas son iguales Es verdadero Si son diferentes Es falso Cero y uno Falso Cero y uno Falso Uno y uno Verdadero Uno y uno Verdadero Verdad Uno y cero Falso Uno y cero Falso Este uno Con este cero Falso Uno y cero Falso Y entonces aquí me queda La de esta ¿Verdad chicos? Aquí ya tengo La respuesta Del corchete Ok Ahora vamos con el otro Vamos a hacer El que está acá Sería R Con el short O el ex El or excluyente ¿Verdad? Con esta de acá ¿Cuál es la tabla de verdad del short? Es de que si ambas son iguales Es falso Y si son diferentes Es verdadero Entonces Cero y uno Verdadero Uno y uno Falso Cero y cero Falso Uno y cero Verdadero Cero y uno Verdadero Uno y uno Verdadero Ah no Falso 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 Ya me estoy confundiendo De acá Falso Cero y cero Falso Y uno y cero Verdadero Ok Ahora Ya que tengo esta respuesta Este paréntesis Pues ya puedo hacer Mi resultado final ¿Cuál va a ser mi resultado final? Mi resultado final Va a ser Estas dos respuestas Con el conectivo lógico Y Perdón O Entonces sería Cero Y uno Me daría Uno Cero y cero Me da cero Uno y cero Me da un uno Uno y uno Me da uno Cero y uno Me da uno Cero y cero Me da cero Cero y cero Me da cero Y cero y uno Me da Uno Ok Y esta Sería mi Respuesta total De mi tabla de verdad Ok Chicos Ahí estaría Resuelta otra tablita ¿Alguna duda? No profe Profe Dígame Eh ¿Cuál de O cuál La ¿Cómo? Cuando sacó la respuesta Donde tiene marcado En amarillo Es la de verdad Es la de la tabla de verdad De lo Lo sacó de Del azul y de verde Sí porque El azul es la respuesta De todo el corchete Y el verde Es la respuesta De este paréntesis Ah va Gracias profe Ok ¿Estamos? ¿Puedo borrar? No va Todavía no Bueno de hecho Ya ahorita voy a Terminar el periodo Porque va a terminar Y nos conectamos al otro ¿Me dicen cuándo ya? Ya Ya Bueno de hecho voy a cerrar voy a cerrar acá ¿verdad chicos? voy a cerrar acá a ver cómo les va, van a ser uno ustedes, ¿verdad? pero sí, esta respuesta María es de esta respuesta del corchete contra esta respuesta del paréntesis ¿verdad? y esta es mi respuesta final ok los miren un ratito no, 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 no no, 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 no